Viento que viene de la montaña 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 Y en todo traemos esta libertad Vuelva, 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 vuelva a cordar con nosotros Vuelva, 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 vuelva a cordar con nosotros Miento que viene desde el cielo Fiento la luz es inmenso bien qué sí no sí no 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 Buena, 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 buena como yo. Y es el corno que tiene de la selva. Y el corno se ha enumerado y el corno que tiene de la selva. Y el corno que tiene de la selva a su tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!